Como diseñadores y propietarios de edificios comerciales, ustedes tienen problemas que resolver. Necesitan proveedores que tomen en serio sus soluciones y el servicio al cliente. Necesitan a Construction Specialties, líder global en la fabricación de productos arquitectónicos con más de 64 años de experiencia. Ya sea un establecimiento de atención médica, una universidad, un estadio, un centro o edificio comercial, un aeropuerto o cualquier edificio no residencial. El proyecto empieza con su visión, su diseño, sus conocimientos especializados. Estos vienen a ser su imagen y si es propietario del edificio, son también su inversión. En el mercado comercial latinoamericano, usted tiene una serie de problemas específicos. Necesita que el edificio funcione para lo que fue diseñado. Necesita proteger los interiores, hacer que su edificio conserve la apariencia de como cuando era nuevo y proteger de daños a puertas y paredes, especialmente en hospitales y escuelas. Las soluciones de Construction Specialties incluyen pasamanos, esquineros, guardamuros y láminas rígidas Acrofin para que las puertas y paredes se conserven sin daños y se mantengan higiénicas. Necesita controlar la luz solar, reducir drásticamente el calor solar dentro del edificio, conservando al mismo tiempo la luz natural y la vista al exterior, y reducir los costos de energía al mismo tiempo que protege el medio ambiente. Con los cortasoles de Construction Specialties, usted ahorra energía al reducir la demanda de luz eléctrica y la carga del aire acondicionado, ofreciendo al mismo tiempo un espacio cómodo y productivo para los ocupantes. Necesita diseñar entradas efectivas. Impedir que entren en el edificio la suciedad y el agua, los cuales pueden estropear los pisos. Con los sistemas de pisos de entradas de Construction Specialties, usted puede reducir los costos de mantenimiento y prolongar la vida de los acabados de los pisos, atrapando la suciedad y el agua en la entrada. Necesita controlar el flujo del aire, permitir el paso del aire en el edificio y en la sala de equipos mecánicos, y al mismo tiempo mantener fuera la lluvia impulsada por el viento. Los louvers de Construction Specialties son una forma atractiva y funcional que permite el flujo del aire al equipo mecánico en el interior, manteniendo afuera los elementos extraños. Necesita permitir los movimientos relativos en el edificio. Ocultar las aperturas de las juntas de expansión con cubrejuntas que se integren al diseño de su edificio y que puedan cubrir juntas de hasta un metro de ancho, las cuales se requieren para manejar la actividad sísmica. Las cubrejuntas de expansión de Construction Specialties le permiten al arquitecto lograr su visión y al mismo tiempo permiten el movimiento térmico, sísmico y el movimiento causado por la acción del viento. Por exigente o complejo que sea su proyecto, nosotros tenemos las soluciones y productos más adecuados para satisfacer sus necesidades. Y ya que nosotros somos fabricantes de todos nuestros productos, resolvemos los problemas de su proyecto con soluciones rigurosamente probadas. Incluso podemos diseñar productos a la medida para satisfacer las necesidades específicas de su edificio. Todo esto garantizando siempre que se cumplan todos los requerimientos geográficos, climáticos y respetando los códigos locales. Nuestros productos, combinados con nuestra extensa experiencia en sostenibilidad, contribuyen a alcanzar sus objetivos de construcción ecológica, tales como la certificación LEED. Con beneficios como estos, no es de extrañar que arquitectos, contratistas, diseñadores y propietarios de edificios de todo el mundo hayan confiado en nuestras soluciones, productos y experiencia desde 1948. De hecho, nuestras cubrejuntas de expansión manejan la oscilación causada por el viento en el famoso edificio Taipei 101. Nuestros sistemas de pisos de entrada y protección de paredes conservan la inmaculada belleza y limpieza en la Ópera de Sidney. Y nuestras cubrejuntas sísmicas de expansión mantienen sólidos los pisos, las paredes y el exterior del Aeropuerto Internacional de San Francisco. Si deseas soluciones innovadoras, sostenibles, de calidad y competitivas, solo hay una opción. Construction Specialties. ¿Quiere asociarse con 64 años de experiencia práctica con productos arquitectónicos? Comuníquese con nosotros. Juntos, examinaremos su proyecto y analizaremos los posibles problemas, incluso aquellos en los que todavía no ha pensado, y llegaremos a soluciones que le puedan servir. Gracias.